Episodio número 6, Sacarrín Mundialista, toma 1 y única. ¡Vamos! Bueno, bienvenidos entonces a este Sacarrín Mundialista, donde hablamos todo sobre Qatar 2022, cada vez más cerca. Estamos tan solo, a ver, ¿por qué son 17? ¿16? ¿15? ¡17 días! ¡17 días para Qatar! Ya, ya vamos a estar ahí viendo ese debut entre Qatar y Ecuador, ¿verdad? Qatar y Ecuador, sí. Estaban diciendo Kuatar. ¿Kuatar? Es que ya estás hablando en el idioma de uno de los... Es porque tengo la de Inglaterra, estoy bilingüe hoy. ¡Vamos! Vamos entonces a conocer el estadio que queremos presentarles hoy. El estadio. Vic, por favor, la... ¡La fotografía! La fotografía. Mira qué cosa. ¡Qué monumental! De verdad, monumental. Este estadio se llama Altumama. Altumama. Tu mamá. Por la tuya. Bueno, está ubicado en Doha, Qatar, en el poblado específicamente. Están espantando aquí. ¡La niña! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Va. Está... ¿Un partidito aquí? ¿Cómo era? El 22 de octubre se inauguró. Del 2021. Del 2021. Ya cumplió un año. Y esa estructura que están observando ustedes con esos diseños, esos tocados y todo, específicamente está inspirado en un tocado árabe. Un tocado árabe y su nombre es... Gafija. No sé cómo se dicen, ¿verdad? Pero tiene un nombre tocado. Tiene un nombre tocado. Y lo importante es que a este estadio le caben 40 mil personas. ¡Ay, no puedo! Es que pronuncias tú eso. Bueno. ¿Celes me deja a mí los nombres difíciles? Bueno, ahí está entonces. Les presentamos este estadio a Altumama. Altumama. Bueno, ahora sí, vamos con el grupo... ¡Guapo! De... ¡Vamos arriba! Ahí está. ¡Eso! Te vas a tronar el micro. No, pero es que era aquí. Después Vic te lo cobra. Todo bien. Con el micrófono funciona todavía. Bueno, vamos a hablar del grupo D. Tenemos acá, precisamente... Al Gallo. Al Gallo. A Francia. A Francia, un equipo pesado, te puedo decir. Pesado. De verdad que si ves por nombre y por líneas... Quizás de las mejores alineaciones de... Mis respetos. Mis respetos. Y son jugadores. Tiene todo. Tiene experiencia. Tiene experiencia. Tiene juventud. Son campeones. Tiene potencia. Tiene velocidad por las bandas. Tiene un 9 nato. No, 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 no. Tiene un buen entrenador. Cosa bárbara. Ojo con Francia. Bueno, entonces estábamos hablando del símbolo. Es un gallito. Es un gallito, sí. Se le dice... Le... Le blue. Le blue. Le blue. Es que la S no suena en francés. Le blue. Le blue. Va, perdón, a ver. Le blue. Le blue. Ahí va. ¿Han estado en 15 ediciones de mundial? 15 mundiales. 15 mundiales. Ya mucha historia. Fueron los campeones del 98. ¿Te acordás de la mano de Zidane? ¿No te acordás porque tenías como un año? Sí, tenía meses. Tenía meses, pero he estudiado todo y claro, claro, que sí me recuerdo. Sí, tú eres muy estudiosa. 98, 2018 y también finalista en 2006 contra Italia. Contra Italia, aquel mítico partido del cabezazo. ¡Bum! Al pecho. Vic ponía aquí la toma del cabezazo. ¿Ah, sí? Ajá. Al pecho de... ¡El cabezazo! Al pecho de... ¡Matead, sí, era! Sí. ¿Te imaginas qué dolor? Qué dolor, pero ahí pudimos ver lo que pasa cuando le quitan su figura a una selección porque después Francia en los penales se vino abajo. Ajá. Perdió ese mundial. Sí. Yo creo que ese era también de ellos, ¿sabes? Pero al final si perdés la cabeza, no sé, al final como siempre dicen los entrenadores, mente fría, pies y actitud caliente, ¿me entiendes? Sí, yo creo que ese mundial también era de Francia. Era de Francia. Pero bueno, ya pasó, ya fue. Entonces, como dijimos, Argentina y Francia también han sido las únicas selecciones en que han podido ganar varias competiciones, entre ellas tenemos los mundiales. Ya, los Juegos Olímpicos ganan Eurocopa y Copa América respectivamente. Las regionales, sí, así es. También copas interamericanas. Entonces, por ahí siempre están punteando entre las mejores y esto los pone a ser una de las selecciones favoritas también a poder levantar la Copa 2022. Y bueno, aparte de que en cada línea, en cada posición de esta selección hay una estrella, hay alguien que destaca más este año. Aquí sí creo que es difícil, sí, 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 sí. O sea, al final es difícil porque mucha gente puede decir sí, que Mbappé, que el contención este nuevo que también está en el de Madrid, que es bien difícil conocer su nombre. Chua Meni. Ahí está. Es que mi proceso ya no, pero... Perdieron a Varane, ¿eh? Sí, 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 es cierto. Que también es una baja ahí sensible, pero no podíamos no mencionar a este jugador que tras varios años peleándola detrás de otros jugadores, creo que este es su año para brillar. Se hizo justicia finalmente. Y también le tocó un buen año para brillar porque viene motivado y nada más y nada menos que en un año mundial. Viene motivado, es capitán de su club, es referente, goleador, campeón de Champions, campeón de Liga. ¡Balón de oro! Balón de oro, está entrenado por Ancelotti. O sea, Karim Benzema es la figura de esta selección para Qatar. Un nuevo nato también, un personaje que tanto en su equipo como en selección, está siempre que se le necesita. Nunca puedes dudar de Karim porque te saca un tiro y un disparo de afuera del área. Dentro del área está para donde tiene que estar, derecha, izquierda también. Yo creo que es un jugador completo y que también sabe dónde posicionarse dentro del terreno del juego. Así que sin duda alguna, como te decía, además viene motivado. Yo creo que va a ser fundamental Karim en esta temporada. Yo destaco su mentalidad también, viene acostumbrado a sufrir en los partidos y a aguantar hasta el final y ganar, darle vuelta a los juegos. Y creo que la mejor decisión que pudo tomar Francia es regresar a Karim Benzema a su selección. Yo creo que sí. Creo que hubieran fallado mucho en no haberlo convocado. ¿Te recordás los partidos sin él? Claro que Francia estuvo luchando porque como decimos es un gran equipo, pero Benzema le da otro tipo de beneficios a la selección. Ha sido el mejor jugador francés en el año 2011, 2012, 2014 y 2021. Y no podemos dudarlo que también está dentro de los mejores jugadores franceses. Nuestra cámara se está cayendo en el 2022. Ahí está Francia. Francia, Francia. Una de las favoritas también para llevarse Qatar 2022. Vamos ahora con otra selección. En este grupo D también está Australia. Australia que también pues tienen un nombre ahí que le ponen o como se le conoce, digamos coloquialmente, si lo podríamos mencionar así. Y son los Zuckaroos. Zuckaroos. ¿Por qué los Zuckaroos? Zuckers y Kangaroo. Ah, sí. Muy creativos. Kangaroo. Zuckers y Kangaroo. Es que una vez es la Inglaterra. ¿Qué sano? Desde ahí habíamos hablado. Bueno, han estado en seis Copas del Mundo. En el 74, en el 2006, 2010, 2014, 2018. Y este año. Y este año. Es que ahí está en todo así, mira. Está viendo algo. Así está en el 12. ¿Ya lo viste? El segundo 2. Ah, sí. Parece 7. Sí. Yo dije 2027, no hemos llegado. Pero ya estamos viendo visionarios. Australia vas a estar. 2027. Ni siquiera va a haber un mundial ese año. No. Bueno, pero también tienen una figura, por supuesto. Matthew Ryan, el capitán. En el, uy, el arquero. Estilo, el portero. Así me dijo producción que hacer. Ah, ¿cómo es? Bueno, él es entonces la figura, un portero, que te puedo decir que también puede que no tengas buen equipo, pero si tu portero es bueno, ganas con tornatos y ganas torneos. Por experiencia te puedo decir que yo cuando he jugado y tenemos un arco débil, digamos, por ahí estás inseguro en irte, en soltar un poco, en tratar de hacer más jugadas y arriesgarte. Aquí cuando tenés a un portero que te da seguridad, te quedas con dos centrales y hasta los laterales están tirando centros. Sí, Matthew juega en la Real Sociedad, también es una liga que le da un trayecto de recibir muchos tiros por todos lados, es una liga muy activa y tiene 70 partidos con selección. Entonces es una persona experimentada. Cuando vemos su perfil me recuerda un poco a Alcacías que te daba esa seguridad, ese ángel en el arco que el Madrid podía estar colándosele todos los balones por todos lados, pero Casillas apareció. Con la punta del dedo así, ¡piii! Ah, no, no, increíble. Increíble, increíble. Casillas del 2010, ganó el Mundial. Punta mental para el Mundial de España, sí, así es. Así que, bueno, estas fueron las primeras dos selecciones, ahora vamos a ver otras dos también. ¡Ahí está! Entonces nos quedaron pendientes dos selecciones más, entre ellas Dinamarca. Dinamarca-Celes son una selección que ya la hemos visto antes en otros mundiales y creo que pueden dar la sorpresa. Primera selección junto al Reino Unido y Países Bajos que forman asociaciones de fútbol. Entonces lo se lo toman muy en serio y creo que es muy valioso que estén en este mundial. Tiene nueve... Nueva... Nueva... Nueva Copas. Tiene nueve Eurocopas. No, pero ha participado en nueve, no las ha ganado. Sí, nueve Eurocopas en su lista de participación. Eso, eso, no la dejé terminar. ¿Qué está pasando Esteban? Por favor, no te me adelantes. Bueno, y ganó en el 92 una Eurocopa, ¿verdad? Una... Y ganó en el 95 una Copa Confederación. Contra Argentina. Contra Argentina. Exactamente. Hablando un poquito de historia, ¿verdad? Porque también es importante conocer de dónde vienen las elecciones, que ha logrado y que ha generado. Y son las cosas más importantes que ha logrado en la selección de Dinamarca, que también tiene una figura. Su figura es Casper Schmeichel. Importante también porque es en posición arquero, como ya veníamos mencionando también en la selección anterior. Borro casete. Más cerca de lo importante que son los porteros para sus equipos. Entonces, hay que mencionar un poquito también de la mano de la historia, que este portero es hijo de Peter. Dale más. Peter. Dale, te toca. De Pedro. Bueno, el hijo de Peter Schmeichel es Casper Schmeichel. Y fue cuatro veces mejor jugador, mejor portero del 2016 al 2020. ¿En el 2018? Pura la chilindrina. Va, ya. Va, en el 2018 vino Casper. ¿Vino Casper? Y que vino y que le paró el penal a... No, vino Guatemala. Mira, no puedo dar presión. Va, en el 2018 Casper. Estoy dejando que termines tu línea. El 2018 Casper, que es el portero de Dinamarca, tuvo una excelente participación porque le paró... ¿Le peró? Le peró un penal a Luka Modric. A Luka Modric. En los octavos de final. ¿Sabes lo que es eso? Versus Croacia. Es muy buen arquero. Estuvo nominado al premio The Best y juega en el Niza de Francia. Entonces, creo que Dinamarca también va a sustentar su participación con su arquero porque tiene experiencia y es esto de los mundiales también que es muy sentimental también el del fútbol. Entonces, seguramente que él cuando esté en el campo va a estar pensando en su roja. Sí, seguramente que sí. Entonces, ahí está Dinamarca. Vamos con la última selección que se suma a este grupo D, que es Túnez. Túnez, las águilas de Cartago. Ha participado en cinco Copas del Mundo en el 78, en el 98, 2002, 2006, 2018 y pues la actual, ¿verdad? 2022. Es el primer equipo africano en ganar un juego de la Copa del Mundo y lo hizo contra México con un marcador de 1, de 3 a 1. Me puso un nocer aquí, ¿ya viste? ¿Ya viste, va? Va, ¿qué hay que mencionar de los equipos africanos? Como te digo, cada continente tiene lo suyo, cada selección tiene lo suyo y África se destaca por la velocidad. Así que vamos a ver la velocidad de este equipo africano también que sin duda alguna va a hacer la diferencia en muchos de los partidos. Hay que mencionar también que fueron campeones de África en el 2004 y también tienen a su jugador estrella. A mí me lo dejas, me dejas los nombres difíciles a mí. Bueno, pues es Wabi Kassri. Wabi Kassri, de 31 años, delantero Celes, juega en el Montpellier de Francia. Francia y bueno, fue el segundo máximo goleador. 24 goles y 69 partidos. Es una buena marca, le ayuda muchísimo a Túnez y yo creo que Túnez puede dar mucha batalla incluso frente a equipos como Francia. Sí, lo siento, yo sí lo duro. Lo das, lo das. Yo siento que tal vez contra Dinamarca puede ser. Yo le doy mi voto de confianza a Túnez. Está bien, está bien, está bien. Y saludos a todas las personas de Túnez. No, pero está bien, al final te digo, puede ser sorpresa, pero siento que Francia está muy bien armado. Como para que le pueda dar la oportunidad de equipo como Túnez, siento que Francia con su categoría va a intentar ganar y acumular los puntos posibles. Francia seguramente que va a intentar pasar con marca perfecta, marca perfecta, pero yo creo que pueden pasar cosas, pueden pasar cosas. Este es el grupo D. ¡Chan, chan! El grupo D, entonces vamos al vaticinio. ¿Vaticinio? ¡Ay! Listo, vamos. Venga. Muy bien, momento del vaticinio Celes. Grupo 4, grupo D. ¿Y a mí y yo qué? Todo triste. A la gran. ¡Ah! ¡Ah, ya! Ibai jugando. Y Víctor ya listo. Víctor ya se fue a dormir y nosotros aquí jugando con las caritas. Bueno, tenemos a Francia, Dinamarca, Australia y Túnez. ¿Listo? Sin vernos. Sí. ¡Epo! Vamos a ver. Yo en el orden que los presentamos, la verdad. ¿Sí? Francia, primer lugar. Creo que es indiscutible. Sería una sorpresa si eso no pasa. Yo, como dije, que le doy mi voto de confianza a Túnez. La puse en segundo, que pase en el grupo. Australia tercero en Dinamarca, Túne en Dinamarca tercero y Túnez abajo. Australia en segundo. Bueno, tenemos opiniones distintas. Vamos a ver quién le acierta más. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una portería. Mira, yo voy a dibujar a... Así va a ser el gol, mira, del número 9. Ese es de Karim Benzema. Sí. ¡Ey! ¡Qué bueno sos para dibujar, Esteban! Ya viste, güey. Es humano. Me enviado. Aquí el balón de oro. Bueno, con estos dibujos espectaculares, les dejamos entonces nuestro vaticinio de este grupo. Déjenos también ustedes el suyo, queremos conocerlos acá, además de conocernos, ustedes conocer qué piensan. Aquí está apareciendo, ya Esteban nos está graficando, nos está apareciendo el cintillo para que puedan enviarnos su vaticinio. Y pues más adelante vamos a estar viendo cómo podemos premiarlos. Ay, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero que empiece. Ya va a empezar, ya va a empezar. 17 días para el Mundial Qatar 2022. ¡Venga! No, eso sí. ¡Adiós!